ah la patrón de un serio y me voy a matar por usted a que me pegue un tiro de ellos me voy a matar por usted lo que se haga yo te sea ya para eso yo le doy el duro de cálmese está así vale y el patrón dijo que se calmaran cálmese ojalá suave hombre así era que te quería ver problemas que quieras a ver lo mío a lo tuyo no tengo nada a ver lo mío me van a matar delante de mis hombres yo llegó a dar esto cuidado no aguanta huevo déjame me van a matar macos